Hola querida familia de salud express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Como eliminar las manchas oscuras de la entrepierna, axilas, y cuello con un solo ingrediente. La condición que se manifiesta como oscurecimiento de la piel entre las piernas y, a menudo en el área de la ingles se llama acantosis nigricans. Se observa con mayor frecuencia en las personas obesas, especialmente en personas con piel oscura. Esta condición puede ser aislada o un síntoma de una enfermedad más grave. Aquí están algunas maneras de blanquear la zona púbica, la entrepierna, cuello y axilas. Las causas de la enfermedad. Las causas de este trastorno no se investigan exhaustivamente, pero es muy común en las personas obesas. Además, las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen una mayor prevalencia de esta condición. Si bien el diagnóstico de acantosis no es difícil de hacer, es necesario para llevar a cabo serie de pruebas para descubrir el factor causal. Además de diabetes, esta condición puede ser causada por un desequilibrio hormonal, los tumores, y los factores genéticos. En algunas personas, esto es una entidad clínica única y sin relación con ninguna enfermedad. Los síntomas de la acantosis. Las áreas mencionadas anteriormente son las localizaciones más frecuentes de los cambios en la piel, pero la acantosis puede afectar a cualquier zona de la piel. Los pliegues de la piel son particularmente susceptibles a estos cambios. La piel cambiada es de color marrón, más grueso de lo normal, y por lo general muy suave. No produce ningún dolor, pero el picor y la irritación son percibidas por muchos pacientes. También, la descamación de la piel no es infrecuente. Si usted nota cualquiera de estos síntomas, consulte a su dermatólogo con el fin de establecer el diagnóstico. Maneras de blanquear las áreas oscura. Aloe vera. El aloe vera es un ingrediente que ayuda a la aclaración de la piel pero también la satura. Puede ayudar a que la piel se aclare, y puede disminuir diferentes manchas en la piel. El aloe vera es también rico en agentes de prevención del cáncer y se intensifica diferentes que ayudar a reparar y entregar nuevas células de la piel. ¿Cómo lo usamos? Quitar el gel del aloe vera de la hoja, aplicarlo concretamente en las zonas oscuras. Dejarlo permanecer durante unos 20 minutos. Lavar con agua, repita este procedimiento una vez al día para obtener resultados rápidos. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio actúa como un exfoliante de la piel. La mezcla de bicarbonato de sodio y agua ha demostrado un gran éxito en el desarraigo y perpigmentación que se forma alrededor del área oscura, en el cuello y en otras partes del cuerpo. ¿Cómo lo utilizaremos? Mezclar tres cucharadas de bicarbonato de sodio con un poco agua para formar una pasta espesa. Poner la pasta en las partes afectadas y dejar que se seque. Lave inmediatamente después de un par de minutos. Haga esto dos veces por semana. Limón. El limón tiene muchas propiedades. Es rico en vitamina C, que ayuda a evacuar las células muertas y ayudan a tonificar la piel. De igual manera, puede estimular la regeneración de las células sanas de la piel. ¿Cómo lo utilizaremos? Aplicar el jugo de limón en su área oscura y frotar con delicadeza durante un par de minutos. Dejarlo permanecer durante unos 20 minutos. Lavar con agua tibia y a aplicar una crema humectante. Del mismo modo se puede tomar el jugo de un limón y se mezcla con una cucharada de miel. Aplicarlo en las áreas afectadas y se deja permanecer durante 20 minutos. Después se lava con agua tibia. Utilice los pepinos. El pepino tiene propiedades para aclarar la piel. También se puede utilizar junto a las propiedades del limón y se puede hacer como tal mediante la mezcla de jugo de limón con pepino. Mientras que las propiedades del limón para blanquear la piel, el pepino la alivia, evitando cualquier sensación de hormigueo o perturbación. También puede mezclar jugo de limón con jugo de pepino y luego añadir un poco de cúrcuma. El limón blanquea y evacua las células muertas. El pepino da impacto de enfriamiento y la cúrcuma evita las manchas. Es realmente una cura natural que se puede hacer todos los días. Se puede utilizar también solo rodajas de pepino y puede aplicarlas y frotar las áreas afectadas. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de este artículo y no olvides compartirlo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!